¡Ay! 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 ¡Para llevar la mensil! ¡Ay! 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 ¿Se cerraste la puerta? ¡Si! Están otra vez estapando ahí ¿No lo han quitado esa cosa? ¿No? ¿No se lo estapó? Sí, sí estaba ¿En este pase? Sí ¿Es panamericano? Sí No... No... Espera... Lo veamos ustedes ¿Qué piercedimos? ¿Qué? ¡Ay! Uy! ¡Soy! Estas no se pueden volver a hacer Porque hasta sería así ¿Puedo trabajar la pucha? Se parece el carro de milita Estas muy bien te acuerdas ¿Puedo hacer asiento un poquito para atrás? ¿No le pago al niño? El lugar más seguro es en el metro ¿Pero si lo amarraste? ¿El cinturón? Sí Es que el otro es tan fácil Además le quitan los pesos Pero yo no tengo tanta fuerza Y los voy a aportar Poniendo y le quitan ¡Qué es lo que pasa! ¡Vamos! Mientras que esté moviendo el carro no hay problema. ¿Cuál carro? El niño que esté moviendo el carro que está en movimiento empieza a gritar cuando se para. ¿Es cierto, Aymar? Es de un poquito hueso, no parezco ni seco y el mar también. Es de los sombreros que no han dejado agua. No se ha usado motocleto porque te parten la madre. No se ha usado motocleto porque te parten la madre. No se ha usado motocleto. No se ha usado motocleto porque te parten la madre. No se ha usado motocleto. 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 y lo más de mamón se pasa pago las ¿ya las he pago? sí y la carina el domingo le hizo la piñata a la niña ¿de un año? ¿ya cumplió un año? sí, el 12 ahí está el piñalero aquí hay un doble tomate el antibiótico que traje me voy a tomar tres y tú te tomas seis no, no, no no, no, no no, no no, no no, no estoy me voy a hablar por aquí, mira claro, claro está abierto por allá ahora van a abrir para que se vea mejor ya abrieron, claro sí, ya está abierto ahí voy a comprar la luceta, está barata ¿qué pasa? no, 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 no está buena está feo dos o tres ahora no, porque eso se vea bacana cuántos días tienen ya con esta madre y no la arreglan y no la arreglan debe de estar cerrada la láser o cándaga no sé y que arranca no, sí ya tienen arreglas estaba abierto más en un sentido y ya pusieron el semáforo ¿por qué te paras? el semáforo de la... el semáforo de la vía del Palma no sé si esa era trabajando pero yaumpiré yo y ya que arreglaron la... el pavimento ahí desde la clínica 37 se acabó la calle hasta la... San Diego para no meterse así me voy derecho y ya no me meto por ahí y ahora tengo que regresarme a la casa dentro de entrar por el lado por el Tecnológico visítelo es porque todos se retornan ahí en el Tecnológico si quieren ir a la Carranza se retornan en el Tecnológico y para ir a la plaza esa la Carranza pues tienen que irse al puente por la entrada es que hice por la colonial y le voy a irse al puente y regresarse yo lo que hago para ir con la arquitecta o con la viejita lo que hago me voy por acá por el colonial me meto por la vuelta del puente y en la más barata ahí me meto llevo un problema con la arquitecta y le voy a con la viejita de hecho le voy a mandar un mensaje al arquitecta ya no tardes en llegar de medicina pero supone que en esta semana tiene que llegar y a la que se ve y es que me meto y es que le voy a dar y le voy a dar y le voy a dar y le voy a dar ¿Puedo dar la medicina cajas a los doctores? Sí. ¿Pero las malas cosas manejan más? A los campos siempre les doy por cajas. ¿Y a Torines? No, en otra parte. ¿Cuál es Torines? La doctora Inés, Marines. Sí, también los cinco o seis a los que les doy. ¿Y al Chaparro? También. women los camantes. Sí. futuro los camantes... ...clar 45 litros. todos los camantes de Hierro y Rodrin ... Ese es el gerente de Culiacán, dice, ay Manolito, ese te salto el ombligo, porque crees que el caballo le hinchó solo, el vaquero está brincando, le pico el ombligo y la panza al caballo. ¿A poco no te vas a aventar? No sabe. La Erika está aferrada, dice, ay Manolito. ¿Es que la corren? ¿Es que la corren? No. Claro, por qué no le quieren pagar, quiere que se vayan solas y no se quiere ir solas. No, es que sea normal. Esto me les tiene que pagar. Por tanto, no la corren los ratos. A la joya ni le van a matar bien. Puede ser. No se jazan. No se jazan. ¿Sabes cómo lo vemos a manejar eso? Lo hacen en forma inédita. Si me aviento, me forro en lo grande yo. Hay una mujer, entes ahí. No, pues Lefrenia tiene... Estaba desde antes de que corran a Felipe. Cuando se jubiló el Gargaman. Lo ascendió a él. Le lo propuso y lo ascendieron. Ya tiene... Después de unos ocho años. No, le vamos a ir por dos. Me firmen garantizados dos. No hay pero si le van. Y sube el salario y está ahí. Y tenedores. ¿Qué pasa? trae todo lo de Guadalajara y me le acerco y me voy a decir, está puyendo está bueno, se me han dado me voy a decir, se me han cambiado todo ahorita me recordaron cuando criaba a puerco yo en mi rancho y se fue a cerrar la hora de que pero se estaba muy mal la pinche carne de pollo con granos de maíz así como amasado en la pinche carne con caldito porque ni era caldito, era así como puré casi o sea, pastoso pues no estaba así porque hay una... pastoso esa madre y con los pinches granos parecía como cuando te cagas y cagas los granos completos así haz de cuenta las pinches madre donde las jabas donde se echaba de comer a los puercos mi papá, digo y tal cual el cabrón me pusieron a reír pero no estaba bueno me pongo y no traje no para mí, digo lo mejor es que se mira así pero está bueno sí, pero de la... tomar con la pura vista, digo a mí me daban náuseas y créeme que si tuviera un hambre de perro me la tragaba hasta... hasta donde... hasta donde yo sé que ya pasó el hambre porque me empiezan las ganas de vomitar porque hay cosas que no me gustan que no saben malas pero a la vista no me gustan y me las trago pero ya una vez que se calma la hambre ya me da náusea esa chingadera y así mejor no como le digo que voy a cenar a la noche y que me la pelo en la puta noche que no hay comida los hijos de su puta madre pusieron un pinche plato una bandeja aún más para 28 personas y se acabaron un pinche ratito y que es esa? no, de todos modos o sea quedaba poquita y quedábamos tres personas dos viejas y yo y una vieja Lolo se agandalló y le dije a la muchacha no, pues adelante le voy a agarrar y ni frijoles había ni frijoles no, pues me voy a comprar un culuzangues al 11 y ya dijo la morra no, yo agarre esta ya cuando me voy a la cuchara y agarre yo y le serví una cuchara y yo me como el grueso y ya busqué y sí, alcancé a sacar una cucharita y media un poquito de frijoles y con eso y me acomplete con las galletas que tenía en el puerto pero todo el mundo está rellejando de la pinche de comida a una vieja le picó una araña a otra le picaron chinches un desmadre que había y aquí está muy feo del hotel pues ya está bien viejo pues ya está bien viejo ¿como que lo mandaron aquí ahora? 13 años tenemos yendo allí ahora en la recepción que se ve porque la estaban remodelando y la chincha te dan una enfermedad sí no sé cómo se llama la enfermedad esta que te... porque cuando la sangre la que me te han preguntado que si tenía le habían dicho las cosas no sé qué salud salud américa kilómetro 43